Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Triste noticia para todos los amantes del fútbol. Acaba de fallecer Pelé a los 82 años de edad, después de una larga enfermedad. Y ahora la pregunta del millón, si va a seguir el debate de quién es el mejor o no. Porque los haters de Messi, ahora mismo, están o no paran de decir que el mejor de todos los tiempos es Pelé. Pues bien, noticia bomba de última hora. Fuentes cercanas al astro brasileño recién fallecido. Informan que un familiar del astro brasileño, pocos días antes de fallecer, le hizo una pregunta. Le dijo, Pelé, ¿para ti quién es el mejor? De todos los tiempos, obviamente, tú o Messi. ¿Sabéis qué ha respondido Pelé? Palabras textuales de Pelé. El mejor de todos los tiempos es Lionel Messi. Es más, siempre lo he pensado. Y aunque no hubiera ganado el mundial, para mí hubiera sido el mejor. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.